Este es el mega concierto que aumenta la adrenalina en tu cuerpo y estremece todo tu sentido Altamente profesional, capaz de hacer de tu surrumba todo un espectáculo Es el show que revolucionará el espectáculo en Colombia Suena para ustedes, Jaron DJ Escúchale, cuñadita, no me caso, no me caso Mi corazón no soporta traiciones de ti, ingratante Es incomparable Derme la herida y oficina La herida de este corazón sí Panzanita y ilusionada Has llegado a esta ciudad Esta es la música que sube a un temperamento La música que sube a un temperamento Diganme a ver si Estoy amando como se ama en este mundo solo una vez Un cariñito por aquí Un cariñito por allá No sé a quién querer No sé a quién amar A volver Mañana Dime el colegio Cainito el de la escuela Ya voy a pedir mi escuela En Colombia Así suena Karol DJ Karol DJ Os fue jurado su vida Y su grupo En el CIS Katana Randy Mañana Iré al colegio Cainito el de la escuela Me llamo hijo de cualquiera Mañana Iré al colegio Cainito el de la escuela Me llamo hijo de cualquiera ¿Por qué mamita tiende? ¿Por qué? Se disla de mí ¿Por qué mamita tiende? ¿Por qué? Se disla de mí Hijo mío Voy a contarte Toda la verdad En un pedido Y le canto Hace tiempo Yo viví Mi nogrita Yo lavaba En las orillas Se piocheté Y de acuerdo La maldad de mi vida Se acercó Cuando merecí Cuatro hombres Sin compasión Hicieron de mí Y de pronto La maldad de mi vida Se acercó Cuatro hombres Sin compasión Hicieron de mí Le bañe a ti Mi niño Hacía a tu colegio Con la De bien alta Yo soy una cualquiera Sin mamita Y si Cainito Me vuelve a fastidiar Le romperé la cara Porque ahora Conozco la verdad Esta es la música Extrimecer En el paraíso En el paraíso De baile levantaron El grupo TNC Con cariño Para el león O sea Y andré La más bonita En mi jardín A ti te abrió Yo nunca Creí perderte Que has marchitado Ni has olvidado En el jardín Y amor Se marchitó La flor En el jardín Y amor Se marchitó La flor Muchos han querido Ponernos por el suelo Pero no lo han logrado Para esos personajes Aprendan a ser profesionales Y originales Y originales Y ahora yo me asco Cantando a ti Josué Y el grupo Genesis El 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 Flor 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 Parolex Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Todo más tiene remedio Solo la muerte lo tiene Todo más tiene remedio Solo la muerte lo tiene ¡Vamos! ¡Viva la Alhambra! Desde Caramanca, Colombia, Adolmex Dirigiendo el sampler como un maestro ¡Viva la Alhambra! ¡Viva la Alhambra! Te estoy queriendo como se quiere En esta vida solo una vez Te estoy amando como se llama En este mundo solo una vez No te das cuenta Que mi cariño es para ti No te das cuenta Que mi cariño es para ti Ayer yo fui a tu casita Con la inclusión de poderte ver La Tora al pata me desespero Y quiero ver qué puedo hacer No te das cuenta Que mi cariño es para ti No te das cuenta Que mi cariño es para ti Con usted Harold Meeks Él es Incomparable Siempre cantando a Y el grupo Él es Para Guaral Harold DJ Escúchame cuñadita No me caso No me caso No me caso Con tu hermana Porque a mí no me convierte Que me manden a la tarta Tu hermana me atreciamaba Con el mejor de mis amigos Diciendo que eras su primo Pero todo era mentira Pero todo era engaño Cambiando el ritmo Esta canción Con mucho cariño Para todos los muchachos sufridos De Baja, Perú Y ahí que sigue Jurarme la herida yo quisiera La herida de este corazón Para yo volver a ilusionarte Para así tener otro país Para yo volver a enamorarme Para así tener otro amor Cúrame la herida Poquito a poquito a poquito Mi corazón sangra Ay, Diosito mío Cúrame la herida Cúrame la herida Poquito a poquito La herida de este corazón La herida de este corazón La herida de este corazón No sé por la herida de este corazón No sé por qué tú te alejas Por culpa de tus engaños Perdido ahora estoy Por culpa de tus traiciones Borracho ahora estoy Con la herida de este corazón Con la música que se vuelve a la gente Para todos ustedes Los héroes de la cumbia lina Tenecí Para aquel enero La herida de este corazón 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 Ándale a tu papito Que jamás yo volveré Ándale a tu mamita Que de ti me olvidaré Familia interesada Que te busque otro Que tenga mucho dinero Y que sea de la relación Familia interesada Que te busque otro Que tenga mucho dinero Y que sea de la relación Incomparable Incomparable Y con mucho amor El grupo Génesis Bailer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!